Hola, ¿cómo están? Yo soy Jordán. Para aquellos que no me conozcan, el día de hoy quiero compartirles la actualización que ha tenido Sins4Studio. Hace más o menos tres años yo les subí un video donde yo les explicaba cómo usaba esta aplicación para hacer mi propio contenido personalizado, es decir, CC. Pero con el paso del tiempo el programa ha tenido varias actualizaciones y a estas fechas ese video que ustedes han visto tanto ya no tiene la misma funcionalidad. ¿Quieres saber qué es lo que ha pasado con Sins4Studio y por qué ya no lo puedes usar? No te vayas, que esto te puede interesar. Bueno, vamos a empezar. Esto que atraviesa la pantalla es mi micrófono, así que disculpen. Ahora sí, nos vamos a ir primero al explorador que ustedes estén usando, en mi caso es Google Chrome. Aquí vamos a escribir, Sins4Studio. Descargar. La página oficial es esta que aparece, Sins4Studio y dice Sins4Studio.com Vámonos ahí primero a eso, que lo que nos interesa es más que bajar el programa, primero saber qué es lo que está pasando. Aquí me dice Sins4Studio, dice Sins4Studio News, vamos a ver, nos están dando unas noticias, vamos a ver qué nos dice sobre estas noticias. Ok, me dice Studio Oxday for Echo Lifestyle, Mac o Windows. Lo que acabo de notar más o menos, es que existe un Sins4Studio por cada opción que ustedes tienen de los Sins4Studio.com. Es decir, si ustedes tienen el Ecolife, hay que bajar un Sins4Studio para Ecolife. Vamos a ver. Este es del 2014, o sea que de nada nos sirve. Pero como quiera, vamos a leer. ¿Qué es Sins4Studio? Sins4Studio es una herramienta gratuita y versátil para crear contenido personalizado para Sins4. Con esta herramienta puede hacer su propio cabello, sombreros y accesorios personalizados. Puede modificar la ropa y las mallas de calzados EA. Y puede cambiar el color de objetos, artículos, CAS, ropa, accesorios, cabellos, etc. Paredes, pisos y pinturas del terreno. También puedes hacer animaciones y poses para jugar en CAS o en el juego principal. Además, Sins4Studio puede editar recursos dentro de un paquete con la pestaña almacén, pestañas del editor de recursos y puedes combinar múltiples paquetes en un solo paquete. Hay dos versiones de estudios disponibles. Una es nuestra versión de prueba comunitaria y la otra es nuestra versión de prueba beta abierta. Ambos están disponibles para descargar en cualquier momento, por cualquier persona. La herramienta es totalmente compatible y tiene secciones amigables de informes de errores. Ayuda al creador, comentarios y tutoriales. Los objetivos de nuestro equipo son facilitar la creación de contenido personalizado, seguro para el juego y apoyar una comunidad Sins4G, gratuita, amigable y creativa. ¡Feliz modiño! Pero este es del 2018. No, 2014. ¡Uy! No, pues no. No me sirve. Necesitamos encontrar a 15. Ok, aquí dice algo del 2020, 27 de junio. Vamos a ver. No, nada. Solamente son saludos. Eso no nos interesa por el momento. Vamos a ver entonces cómo bajar todo esto. Downloading and installing Sins4Studio. Esto es del 2017. Download Sins4Studio Open Beta Version. Ok, vamos a ver este. Lo que me preocupa es eso. Open Beta Wishes Apple Blossom. ¿Qué es la versión beta de Sins4Studio? A ver, vamos a ver. Vamos a ver qué nos dicen aquí. Una versión beta de Sins4Studio es una que contiene todas las características de la versión aprobada de la comunidad y tiene características adicionales que aún no se han probado por la comunidad. Algunas de estas características pueden ser cambios de la interfaz de usuarios, mientras que otras le permiten crear contenido de estudio que no podía crear antes. Cualquier edición o cambio debido a parches, expansiones o paquetes del juego EA se realizará solo en la versión beta. Todos estos cambios y adiciones se prueban alfa, pero el periodo de prueba alfa es muy breve. En algunos casos, menos de un día, para que la comunidad tenga acceso a cualquier cosa nueva rápidamente. Esta versión cuenta con la comunidad Sins4 para ayudarnos a desarrollar estudios al informar cualquier problema encontrada al usarlo. Esta versión también cuenta con la comunidad para informar cambios de la interfaz de usuario que no son útiles o, en el peor de los casos, perjudiciales. Si usas la versión beta y encuentras un error, infórmalo. Si usas la versión beta y no te gusta el cambio de interfaz, infórmalo también. Todas las versiones de beta Sins4Studio están disponibles para todos. Esto se suma a que tendrá acceso a todo lo que estudio puede hacer de inmediato. La desventaja es que aún no se ha probado por completo, por lo que puede encontrar errores. Si usa esta versión para crear contenido que desea compartir, debe probarlo antes de compartirlo e incluso pedirle a un amigo o dos que lo prueben. También este sitio tiene un foro que puede usar para pedirle a otros que también prueben cosas por ti. Cualquier error reportado será corregido y todos los informes son apreciados. Pues fíjense que a comparación de Inbu, esta es una muy bonita comunidad. Quiero decirles que yo vengo de Inbu y me gusta mucho el tipo de avatares que tienen en Inbu, pero hace poco o más bien siempre he sido fan de los Sims, desde que aparecían en el teléfono los Nokia me parece. Así que bueno, ahora que lo tengo, que es original y todo, me ha costado mucho usarlo. Pero algo que he notado desde el día cero que lo empecé a usar es que ustedes tienen una comunidad muy bonita y muy diferente a la que se tiene en Inbu. Esta página a la que les estoy dando acceso chicos, es la que en el momento en que yo decidí comprar los Sims y empezar a usarlos y hacer todo esto, es la que a mí me ha servido. Así que al menos en este caso chicos, creo que es parte de los Sims 4. Es una página oficial, no es como que alguien se inventó una página. ¿A qué me refiero esto? Que acuérdense o tengan conciencia de que si nos metemos a cualquier página bajando aplicaciones y todo eso, muy probablemente también puedan bajarse virus y que esté bien la página y que ustedes no tengan problemas de ningún virus. Pero al menos creo que son gente que es conocida y que trabaja bien las aplicaciones para que ustedes no tengan tantos errores como los que encontrarían en programas craqueados, por así decirlo. Veo un nombre creado por Orange Mittens, que lo he visto en varias cosas desde que tengo los Sims 4, así que no sé, creo que esta es buena página. Les recomiendo, yo de hecho bajé de esta página mi primer Sims 4 Studio, así que creo que podemos hacer esto. Ahora, quiero decirles chicos, es muy probable que yo no haga un video reaccionando en este momento a lo que yo haya bajado. Lo único que les quiero explicar es eso. He visto que hay un Sims 4 Studio para cada tema, es decir, para Ecolife, para Wishes, para Apple Blossom, para varios. Creo que había uno para las mascotas, creo que están haciendo un Sims 4 Studio especialmente para eso. Porque si no se dieron cuenta o si alguna vez alguno de ustedes tuvo este Sims 4 Studio, lo que sí yo sabía es que era solamente hacer productos que se encontraban en el juego base. No que, por ejemplo, yo no podía crear productos que venían en urbanitas y no sé, ¿qué otros nombres tenemos? Urbanitas, tengo el de acampada y todas esas cosas. Lo que yo hacía como CC era universal, se podía usar en todos los paquetes o extensiones, pero era de el Sims 4 Studio base, no era de la acampada, no era de vámonos al cine o hagamos una... No sé, me estoy inventando nombres porque no los tengo todos, todavía no los compro. Pero por lo que he estado viendo, porque no es el primer día que lo hago, me he estado metiendo en otros, me he dado cuenta que se están haciendo Sims 4 Studio para que ustedes puedan también hacer sus propios contenidos personalizados de esos paquetes. Es decir, si yo tengo acampada y quiero hacer mis propios productos para acampada, lo podré hacer. Ahora, no sé si también, aparte de eso, vamos a tener la opción de meter Sims 4 Studio base, que creo que eso es lo que nos ayudaría bastante porque, ok, voy de acuerdo, qué padre que ahora yo pueda modificar cosas de los otros packs, pero qué pasa si... Pues es que cuesta. Los Sims 4 cuesta una lana. ¿Y qué pasa si hice mis ahorritos, estuve invirtiendo y por fin me lo puedo comprar y aparte de eso descubro que tengo que comprar la acampada, las mascotas, los vampiros, etc, 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 y todo eso no es barato, a menos que lo compres en oferta, no es barato. Creo que en ese aspecto tendría que haber un Sims 4 Studio base para que de ahí nosotros podamos hacer cosas padres sin tener la necesidad de comprar los otros paquetes de Sims 4. Sí me parece muy buena idea todo esto que están haciendo porque la verdad sí es una muy buena idea, pero no sé. Por favor, déjenmelo abajo en los comentarios. Yo voy a estar bajando esto, le voy a hacer algunas pruebas y si ustedes quieren, y me indican abajo en los comentarios que quieren ver si pude o no trabajar con este Sims 4 Studio, déjenmelo abajo y entonces haré un nuevo video. Muchas gracias de verdad por todo el apoyo que le dieron a mi video. Yo no creí llegar a tantos, yo lo único que he intentado desde siempre es poderles enseñar mis técnicas, ya sean pocas o muchas, que tengo para poder hacer a menos todo lo que uso. Por ejemplo, en el caso de... Yo soy una derivadora y también me pasó lo mismo. Yo decidí hacer este canal de YouTube con la intención de poderles enseñar todas mis técnicas para crear productos. Y en esta ocasión, cuando yo decidí subirles este video que ustedes han visto demasiado, fue con esa misma intención de enseñarles que ustedes también podían hacer todo esto del contenido personalizado porque a lo mejor no puede comprar tantos paquetes como muchos YouTubers. En lo personal, yo solo he comprado paquetes cuando están en oferta y la verdad sí se me hace una lana cañón a estar gastando, pero bueno, ahora que veo todo esto, sí me parece una muy buena idea, pero creo que también nos estamos olvidando de que mucha gente le va a costar mucho o poco ir comprando todos los paquetes que existen. Pero sí, también tengo la opción de que a esos paquetes les puedo agregar cosas personalizadas mías. ¡Qué padres, no! Así que bueno, déjenme abajo sus comentarios para saber si quieren que yo haga el siguiente video ya probando este Sims 4 Studio. Recuerden, ¿cuál fue el resumen de todo esto? Que parece ser que están haciendo un Sims 4 Studio para cada cosa. Todavía no sé si existe un Sims 4 Studio para la opción de el Sims básico. Investigaré un poquito más. Si ustedes me indican que quieren seguir viendo videos sobre esto en mi canal, se los voy a agradecer muchísimo y lo voy a seguir haciendo. Si te gustó este video, regálame un dedito arriba. Comparte este video para que otros se enteren y esta hermosa comunidad siga creciendo. Te invito a que me sigas en todas mis redes sociales. La principal es Instagram. En mis otras redes sociales me encuentras como LK First Jordan. Suscríbete a este canal para que no te pierdas de ningún detalle. Yo soy Jordan para aquellos que no me conozcan. Por mi parte es todo. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos pronto. ¡Mua! ¡Suscríbete al canal!